La Policía Nacional apresó al joven Luis Alejandro Chepar, alias Chulumbiro, de 22 años, quien supuestamente participó en el secuestro de una extranjera en el municipio Las Terrenas de Samaná. La institución del orden informó que el joven fue apresado mediante una orden de arresto formulada por la jueza suplente del Tribunal de Instrucción, la doctora Wilmore Skin. Este último fue identificado por Silvia Jocelyn de Fort Dormellén, de nacionalidad francesa, como quien supuestamente la había raptado en compañía de Rodolfo Alitagracia y Jamalco Beato Mejía, estos últimos apresado por la institución del orden y quienes ya se le conoció medidas de prisión de tres meses por este hecho. Chepar se encuentra detenido en el destacamento policial del municipio Santa Bárbara de Samaná, para luego ser presentado ante el Ministerio Público. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco Todos los 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 los